6 de la tarde con 33 minutos. La despenalización de la marihuana no derrotó al crimen organizado en los países que aprobaron su venta, pero sí, sí generaron más ingresos. Josué Vargas nos amplía sobre este tema. Josué. Josué Vargas. Josué Vargas. El mercado negro es más potente que la que autorizó el gobierno, entre otras cosas. Sin embargo, a Uruguay le ha ido bastante bien en cuanto a los ingresos fiscales y es que han logrado recaudar al año cerca de 8 millones de dólares. Esto es aproximadamente 4 mil 500 millones de colones. Vamos a analizar ahora Canadá, que también aprobó esta despenalización. En el caso del consumo también hubo un incremento pasando del 22 al 27 por ciento de la cantidad de personas que consumen al menos una vez al mes marihuana. Y en este caso, el 50 por ciento también lo hace todavía a través de la vía ilegal, es decir, no mediante el Estado. Y en cuanto a ingresos, vemos que recaudaron cerca de 3 mil millones de dólares en el último año solo en impuestos. Y por último, vamos a ver el caso de California, en donde también hay un consumo mayor en cuanto a la cantidad de personas que lo han hecho en ciudades como San Francisco y también Los Ángeles. El 75 por ciento, una cifra bastante elevada, lo hace a través de la vía ilegal. Y en cuanto a los ingresos son un poco menores que los de Canadá, vemos que han logrado recaudar cerca de 269 millones de dólares en el último año que se utiliza para diversos propósitos a nivel estatal. Escuchemos parte del caso de Uruguay. El caso de Uruguay es más similar al nuestro, sin embargo, el Uruguay no fue exitoso. Por una razón, se restringió tanto la capacidad de legalizar el consumo, la venta de THC, que el mercado negro siguió funcionando. Para que una farmacia en Uruguay pueda vender marihuana recreativa debe cumplir una serie de factores. Y el consumidor recreativo debe registrarse como consumidor recreativo, lo cual no deja de ser un estigma social. Ex-ministros, criminólogos y agentes judiciales descartan que la despenalización de la marihuana vaya a desaparecer el mercado negro o a reducir la ola de delincuencia en un corto plazo. Además, un grupo pequeño de diputados pretende revivir esta iniciativa apoyada por el gobierno. Que nosotros creemos que el consumo de marihuana debería ser legal, pero mientras sea ilegal, lo que están haciendo es patrocinando este tipo de barcos que nos traen marihuana. Pero el criterio del presidente no es compartido por algunos expertos en seguridad y criminología, consultados por NS11. El legalizar el tráfico de marihuana en el momento histórico que estamos viviendo con esta espiral violenta no es recomendable. Se deben de esperar mejores tiempos para analizar la situación con calma. Es aliarse al crimen organizado, que es lo que nos tiene en este momento en capilla ardente con respecto a los homicidios, a la alza, en casi que todos los delitos van hacia la alza, producto de la ocupación, producto de la penetración del crimen organizado. Los grupos organizados, al ver que van a perder una gran cantidad de dinero, van a tratar de integrarla al mercado y abaratar costos. Esto quiere decir que el producto que traigan va a ser de peor calidad, lo van a vender a precios muchísimo más cómodos y todavía más accesibles de los que podrían estarse dando en el mercado nacional. Esto implica que siempre se va a mantener un trasiego, aunque sea una sustancia ilícita. Incluso el OIJ, a cargo de Randall Zúñiga y Michael Soto, también se oponen. Alimentar las ganancias de los grupos criminales, porque al tener más mercado se van a generar más posibilidades de negocios ilícitos. La droga que el Estado podría ofrecer contiene un THC que es inferior a lo que venden los grupos criminales. El ejemplo es Uruguay. Uruguay pasó de tener siete puntos por cada 100 mil habitantes en homicidios a una tasa que superó en su momento los 13. El director del Instituto Costarricense de Drogas tiene un criterio distinto. Es una regularización que busca conocer el tipo de marihuana que está consumiendo la población, los lugares en donde lo están consumiendo y las maneras en que estas de forma responsable podrían hacerlo. La Comisión de Ambiente aprobó un informe que recomienda el archivo del proyecto de ley que legaliza el cannabis recreativo en el país. Sin embargo, hay otro informe de minoría que busca que se retome la discusión para que la venta de marihuana se regularice. No obstante, Costa Rica se convirtió en uno de los primeros países del mundo en aprobar el uso del cannabis para fines medicinales y también para uso industrial. Vamos a ver a continuación cuántas son las solicitudes que ha aprobado el Ministerio de Agricultura en este primer año de aprobación. Vemos que para el Caño Moyá hay 17 solicitudes aprobadas y tres para el caso del cannabis para fines medicinales o terapéuticos. La mayor cantidad de solicitudes se aprobaron en las siguientes provincias, Guanacaste 5 y Alajuela 5. Sin embargo, ya en todas las provincias del país hay solicitudes aprobadas para estos fines cáñamo industrial y también el medicinal. Seguimos con más en NC11.